O sea, no puedes venir a distribuir este canal desde dentro Esto es Evento del Best Camp de Cardi Wow Moda, ¿eh? Moda ¡Wow! Que voy a abrir esta Esta movida ¡Hola, amigas! ¿Cómo estáis, queridas? Yo me he enganchado a este juego O sea, me he enganchado hace 5 minutos, la verdad Pero lo he estado viendo en vídeos de YouTube En TikTok Y en los stories de mi amigo Christian Que me dijo, esto es lo mejor que me ha pasado a la vida Y dije, descargado Y yo hoy lo he descargado para que tú y yo jugásemos Y ahí ha llegado tarde una cosa Porque estaba loca de atrás Entonces venimos con este look in tan nada moda Porque somos claramente personas que nos dedicamos a la moda Para jugar al Dress Twin Press Todo el mundo está jugando ¿Y por qué no vamos a jugar nosotras también? Es que me parece lo mejor que he visto en el día de hoy Somos dos amigas pasando la tarde Intermisión en 20 segundos, Eder Y yo no digo nada ¡Ay, que empieza! ¡Magical Girl! Vale, vale Algo de hada tiene que ser Creo que... A ver ¿Por qué no? Un lila a lo mejor lo ponemos Tipo así, tipo así yo creo Vale, de momento que no veo con estas gafas Vale, con este pedazo de culón que no se ha salido A ver, a ver Vale, este también es muy princesita, ¿eh? A ver Y esa tiara que tiene... Ah, cuesta dinero Ah, claro ¿Y la corona que hay ahí? ¿De qué color? Pues lila también ¿Qué cosa más fea le hemos puesto? Está poco fea, sí Es la ronosa Coge el dinerito Este vestido no es muy magical Es muy piscinero ¡Uy! ¡Esa nos ha copiado el vestido! A ver Menudo cerda, ¿no? ¿Por qué no puedo coger este dinerito? Vale, es la VIP room que supongo que hay que pagar Entonces no nos interesa Vale Vale, aquí tenemos estos otros lookings Esto también es magical, ¿eh? De repente le cambiamos la diadema Y nos lo ponemos todo rosa Ah, claro Pero ahora se le ha puesto encima del vestido No, pero ahora se le quita Ah, vale Sí, venga esto Vale ¿Qué zapatos le ponemos? Le ponemos algo del cuello aquí ¡Uy! Están ahí detrás que yo las he visto antes Pues tenemos que ir a por ellas Tenemos unos putos zapatos, compañeros Moraditos Ya está, magical Vale ¡Ah, maquillas! Vuela Vuela con tus alas Tú me de las cual quieres Este es muy hada, ¿no? Rubia O negro, me gusta Ay, esta es muy magical, ¿no? ¿Esta? Sí Se acabó el tiempo Lo entiendo y me parece muy bien Eh, un concepto muy guapo Le he puesto cuatro estrellas porque así lo he sentido Vale Hombre, está chula con el doble ojo Con tal, está muy bien Votación completada Muy bien Uy Está muy bien Es como la de Pichi 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 La otra era más impactante Sí, esta me parece como que Esta es kawaii Me aburre Me encanta A ver, pero no es magical, ¿no? No, no es muy magical, es verdad Es muy Winx A mí me gusta de magical Un cuatro, venga Somos nosotras ¡Somos nosotras! Elegante Mágica ¡Ah! Mira cómo ha llegado Ahora ¡Uy! ¡Ay, sí, sí! Exacto, así me quedo Como no nos hayan dado Las cinco estrellas Yo no he ganado ni una vez Me han dejado en el segundo puesto Mira, este vestido Eso me parece muy raro Pero me gusta Pero es magical, ¿eh? Es bastante magical Cuatro Cuatro, venga Y por último, pero no por lo menos importante No le ha dado tiempo a esta persona a poner Esta persona soy yo Tía No estamos en el podio Estamos a dejar Oye, esta cedra que se pone delante Pues eres una maleducada Que lo sepas Que estábamos nosotros aquí delante Que estamos grabando un vídeo de YouTube Exacto ¿Qué nos va a tocar? Food inspired Hacemos de lechuga gigante Somos una lechuga Vale Vamos a verlo Una manzana Vale, nos falta una pequeña camiseta Que la vamos a buscar ¿En qué lugar? Es que esta de manga larga A ver cómo le quedaría Si le cambiamos el color ¿Y si la ponemos toda verde? Yo creo que hay que tirar por todo el verde Yo estoy arriesgándome De repente aquí nos dicen Joder, sois las mejores A lo mejor nos dicen Esto es una vergüenza Interesante Así es como nos sentimos exactamente Así son las cosas Yo a veces soy esa manzana Yo la veo así bien La veo ganadora ¿Cómo no nos va a votar nadie? Voy a decirle La gente Sí Votadnos Votadnos Somos una manzana gigante Ah, vale Inspirada en la comida Porque esto es como Como un mantelito de picnic Le doy un tres Vale Yo no la he entendido Nosotras Un diez Perfectas Yeah Muy bien Ajá ¿Qué comida es esta? Esto no está inspirada en la comida O sea, ya lo que se va es a merendar Un uno Yo entiendo el concepto Está bien Cuadritos bichi también en los Te doy un cuatro Sí, va a ganar esta ¿Por qué? ¿En qué se basan? Esto no es nada de comida Siempre aparece algún señor sin ojos Y sin pelo O sea, no Me vas a permitir uno Estamos aquí nosotras trabajando Es verdad Creativamente Una calabaza ¿Una zanahoria? Un cinco Dale, dale un cinco ¡Cinco! Espero que gane ella No me representas No me representas nada Me parece buen looking Pero no entiendo que tiene que ver Se ha quedado a medias mi chica Pero estaba bien la intención de zanahoria Griselda lo ha hecho como ha podido No se rinda Le damos un tres Pero ¿cuánta gente se está apuntando hoy? ¡Qué bonito es una piña! Muy bien hecho Ya vamos a ganar No Pero tampoco me importa Me voy nerviosa por si acaso Ay, pensaba que éramos nosotras Hay que dar menos puntos a la gente Porque si no nunca vamos a ganar nada Estamos súper guapas Somos Bajal en verde Le voy a poner en el chat No nos habéis votado Y nuestro sueño es ganar Solo somos dos amigas Pasando la tarde ¡Víspera de año y luego! Este bolsito a lo mejor lo cojo por si acaso Me parece interesante ¡Oh! Una boina Y las perlitas Venga, venga, venga Vamos a ponernos Este vestidito por ejemplo Así como Es corto, ¿no? Sí Es que parece ejecutiva ahora, ¿eh? Sí, está muy sosa Sí, venga, ahora le ponemos un pelo largo La tenemos así ¿Dónde deberíamos poner una pulsera? Unos tacones Sí, hay que meterla de complemento Necesitamos una chaqueta o algo ¿Esa de pelo? Sí, me parece chula Vamos, todas iguales Sí ¿Qué pelo? Vuelve tú Así rubia, ¿no? Deboraste Esta naranja Es Bratz Este, 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 este Voy a poner a esta gente ¡Qué guapas estamos! Qué guapa va a ganar Ajá Oye, está muy guapa El número 3 Que este es el look número 3 Uy, uy, está qué guapa ¿A ti te gusta? A mí no me gusta nada Un 2 La verdad que muy bien, un 2 Que sí, que sí Que la haces muy bien A ver si ganamos Amore Víspera Año Nuevo Uy, ¿cómo se llama esta? Oye, qué vestido Creo que va muy noche bien ¿Quién va ahora? A mí me gusta porque era toda de negro Me gusta Y le brilla el este Un 3 Muy bien, lo has hecho genial Venga, continúa Pues sí que hay gente Ah, y por último Está muy bien Porque es Navidad 100%, pero ¿dónde está la cara? Y es noche vieja No es Navidad Levitando Stranger Things No vamos a ganar Tenemos posibilidades Nos han odiado por decir eso por el chat Lo hemos hecho súper bien Diseñador del mundo Vale, pues ahí pone unas gafas Una chaqueta En plan cortita Una boina Yo voy a tirar por el negro Negro, negro A ver, es una clásica Pero a lo mejor por clásica ganamos El bolsito de antes también estaba chulo Que estaba en el otro Unas gafas, pero yo le pondría negras Vale, llevaría algún tipo de gorro Tenemos dos minutos Y le pondría un pelo como muy francés Sí, sí, muy bonito Marrón, ¿no? Sí Yo creo que sí ¿Cómo la ves? Ah, las llevamos rojas ¿Vamos a ganar? No Vale Me gusta mucho Muchísimo Muy guapa A ver, es verdad que los diseñadores de moda apuestan por cosas menos clásicas, ¿eh? Entiendo que se ha arriesgado, pero a mí no me gusta Amor, ¿eh? ¿Pero qué vas cantando? A ver si es Gisela Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo el concepto ¿Y si es? Un 3, ¿eh? Yo no le doy más La de la izquierda me encanta La de la derecha no tanto Vale Me parece tan aburrido como el nuestro Me parece una chica que va a comprar moda Pero que no se le dedica a la moda No lo entiendo A este señor No vamos a ganar ni una vez Mira, vamos a tomar los dos en serio ya Neón A tomar por culo ¿Qué harían las brads en este momento? Si la vestimos con ropa masculina Venga Vale, pues la tira No se puede poner Ah, mira Esto Vale Que no vayáis de verde, chicos Hay que ir de otro color Unas buenas uñas Este look está chulo O a ver, se puede poner como fucsia No, no Vale, ¿qué hacemos con esto? Lo veo bien Me gusta Está guapo, la verdad Está guay Está muy guay El pelo me encanta Sí, muy bien Experto en moda A mí me parece A mí me parece que va muy guay Que estamos guays Es verdad que la falda podríamos haberla puesto fucsia Bueno, pero también se lleva el monocromático Sí Está guay Lo podemos pegarlo Está bien, un 2 Qué cabronas, qué bien lo hacen, eh Increíble Este dúo, pero es que son Cosmo y Wanda Lo han hecho increíble Uy, qué graciosa Es que está la ha hecho muy guay, tía Qué mal lo hemos hecho, ¿verdad? A mí las gafas no me convencen de esta chica, la verdad Guau Pero ahí hay cosas que fallan ¿En qué universo? Están las otras dos chicas esas que lo habían hecho también, que eran emo La gente es súper envidiosa Camuflaje Vale Todas iguales Paso Rueda de color Vale, nuestra querida amiga Andrea se ha tenido que ir En un momento Ay, que le he puesto un pelo muy feo Ay, ay, no me da tiempo Ay, qué feo Ay, no Y no tiene zapatos Ay, ay, ay Bienvenidas a mi canal Que me toca a mí hacer las poses Postura 15 Postura 17 ¡Guau! Esta chica espectacular 5 Estaba chula también, ¿eh? Claro que lleva zapatos, no como nosotras ¡Guau! Esta chica va guapísima Ala, esta chica va muy guay también Esa gorra mola La gente va chula Nosotras, pues bueno No tenemos ni zapatos Vale broma Este look no lo entiendo Porque hay que conflaje Por la pose le daría más, ¿eh? Mira que me gusta la idea de mitad y mitad, ¿eh? Y además la pose está perfecta para que se entienda Olvídate, o sea, de ninguna forma Ya estamos Que no voy a pagar Es de vestir a las muñecas Puedes venir a verlo Portada de Vogue Portada de Vogue Hemos perdido todo el tiempo, Gonzalo ¿Ah, qué es esto? Sí Portada de Vogue ¿Puedes, por favor, con tu furia gay decirnos qué hacer? Mira ¿Vale? Tiraría por algo más así Así Que se vea el ombligo Sueltecito en plan transparente ¿Qué harías Yed? ¿Qué harías Yed? Vale, y ahora entonces ¿Qué complementos de aquí? Sí, todo, todo Maxi No hemos ganado nada, Gonzalo No hemos ganado más de este juego No estoy viviendo nada Rosa, de repente No, no, no Venga, decídelo tú, Gonzalo Y llevamos un gorro en la cabeza Oh Así como, no, como gris Como, sí A ver, a ver, a ver Más Kardashian, ¿no? Sí ¿Y esta tía? Esto me encanta con el corazoncito Me gusta Porque salta Oye, la dejamos en las uñas Las uñas Ah, pero ahora votan La falda mejor blanca La falda blanca, ¿no? Sí Ah, pero que ahora voy a desfilar Ahora el desfile comienza y hay que hacerle poses Va muy guay esta, ¿eh? ¿Quién ha comprado el vestido? Pues un tres Un tres Mira, ahora vamos perfectas Gonzalo llegando a casa Claro que sí Sí, chicas, que no voy a hacer nada al final Mira la Me parece que no se va No me gusta nada A mí me gusta Esto es evento del Vesca Me gusta mucho Sí, esto sí Me encanta Es que, joder, el dinero hace todo hasta en los videojuegos Sí, esto sí Ella lleva la revista de Bogue Pero no está en la portada de Bogue Exacto, no, no Esto es Bogue Esto es muy Bogue Esto, chicas Yo le daría cinco Yo le daría cinco Esto no es Bogue, amor Es uno Los ganadores son ¿Cuántos ganadores hay? ¿Otra vez que no ganamos? ¿En serio? ¿En serio han ganado? ¿Estas dos? ¿Otra vez? Me tiene harta, siempre gana y tiene unos looks súper básicos Perdón Mira cómo vamos vestidas O sea, no puedes venir a destruir este canal desde dentro Haces el siguiente Pues drag, drag Eso es horrible Espera, espera, espera Uy, uy, que se está subiendo Ponen estos corazoncitos ahí Eso no lo puedes comprar ¿Esto no puedo cogerlo? Tienes que ir a una sala O sea, no lo puedes poner Esto es terrorífico Esto me encanta Esto está bien Esto Esto es drag Esto es drag Ahí salió Vale, lo que no me gustan son los zapatos Pero no me va a dar tiempo Vamos a por ello 50 segundos, corre Tú puedes cambiar los zapatos Ponle un casco Ponla descalza como Shakira La batería A ver Esa pierde Un dos Esto no va a parar Wow Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Que haga poses, que haga poses Ay, ay ¿Casi esto está fatal? Lo ha hecho muy mal Ya Muy mal Madre, vale, sí, sí ¿Por qué le das un cinco? ¿No se lo merece? A ver, a ver, a ver Nos vamos desde la mentalidad Queremos ganar Hombre, es que nos lo hemos jurado más A ver, Sara Montiel Claro, hombre No me parece No, nada de la Bueno, Inés se lo pondría Inés nuestra Un uno Inés entra 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 Silica vista Wow Apagado 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 Un uno No, pero se me ha encontrado Eso es tuer No, drag Ahora entiendo la explicación Un poco clasista este concurso ¡Aaah! 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 Está apagado Los juegos del hambre ¿Cuánta gente es? ¿Cuáles ganadores son? Ahí la volcaba de chorro, ¿eh? ¡Hemos peinado! ¡Hala! A ver Estos dos ¡Miradita! ¡Arta de este juego! Pagando Donatella Así llegamos lejos Una hora y media jugando Y no hemos ganado en ningún momento Si no le hubierais puesto a esa Sí, pero Poprosti leen Sin embargo Poprosti No Poprosti Por mí Meritocracia aquí ninguna Les hemos puesto un mensaje En plan Votadnos por favor Solo somos dos amigas Jugando un juego Que nos han bloqueado Solo somos dos amigas Pues... Adiós Un besito ¡Gracias!